Amigo caficultor, por su seguridad y la de su familia, ponga mucha atención a las siguientes recomendaciones. En estas cosechas, absténgase de transportar café después de las 6 de la tarde. Procure no movilizar gruesas sumas de dinero. Sepa la procedencia del personal que contrata en su finca. Si no lo sabe, consulte antecedentes con la Policía Nacional. Solicite el servicio de escolta de la Policía Nacional cuando transporte café e igualmente cuando se desplace con dinero desde o hacia las entidades. Un mensaje de la Policía Nacional. Alcaldía de la Unión. Honestidad y gestión.